¿Cuál fue el terremoto de la escala de Mercalli? Hace 250 años hubo un terremoto de grado 9 en la escala de Mercalli a unos 50 kilómetros allí. No sé si has oído hablar de Montesa, el que derrumbó las murallas del castillo de Jativa y el castillo de Montesa. Los centrales nucleares tienen unas instalaciones resistentes a terremotos, pero hasta cierto punto. En España la norma es que tengan una capacidad de resistir 0,3G. O sea, eso es aceleración horizontal, el 30% de la aceleración de la grave. Bueno, en este terremoto superaron los 0,65. O sea, que igual que podía haber sido allí, podía haber sido más cerca y podía ser un terremoto que superara la base de diseño de Cofrentes. O el peligro de inundación. Es una cosa del que se habla muy poco, pero Cofrentes ya se ha inundado. Cofrentes se inundó en el 81, cuando la pantanada de Tous, el Cofrentes está aguas arriba de Tous. Pero precisamente fue en aquella zona donde más llovió. O sea, una cosa tipo monzón. De hecho, es el récord de precipitación en 24 horas en España, que se sigue manteniendo hoy. Más de 1.000 metros cúbicos al día. Y entonces, el río Cucat y el Cabriel, que sabes que confía allí, crecieron. Y la riada, de hecho, se llevó en el puente de acceso a la central, un microbus con trabajadores de la central, que estaban construyendo la central. La mitad de los muertos de la pantanada no fueron aguas abajo, sino aguas arriba, y eran trabajadores que estaban construyendo todos. Y donde está ahora la sala de control, llegó al metro de agua. Con lo cual, fue una cosa extraordinaria, evidentemente, pero las gotas crías no son extraordinarias en Valencia. Entonces, si ha ocurrido una vez, y ha ocurrido en tiempos cercanos, pues puede volver a ocurrir.